¡Arranca la GOOOOOOOR! ¡Bien! ¡Dale! 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 ¡Arranca la ERI! ¡De fecha 4! ¡Dale! ¡Vamos a ver los aplausos! ¡Los! ¡Pupupup! ¡Holanda! ¡Muy bien! ¡Mucho! ¡Ole para los dos! ¡Dale! Ahora, eh, 40 ahí de vuelta. ¡Dale, adelante! ¡Dale, adelante! ¡Dale, adelante! ¡Dos batallas nos quedan! ¡Dale, dale, dale! ¡Dos batallas nos quedan! ¡Dos batallas nos quedan! ¡Disfrotemos lo que queda! ¡Por favor! ¡Explota el beat y ustedes hacen agite! ¡Todos los que estamos acá! ¡Todos! ¡Dale, guachos! Tengo 40 y rapeo tanto que el resto no se lo aguanta Rapeo y aplaude la banca, me regalan recursos, la doy a mi banda Tengo a mis amigos en la espalda, decime si no me respaldan Tengo toda esta mierda en el alma y te la muestro en la espalda Ganar no es tan difícil, es muy fácil, me lo dijo antes de rapear el catri Ahora el mundo es mío, como nace Nismatic Todo esto es mío, es mi estigma, vengo rapeando, es mi alma misma Perseverándose y llegando a la cima Te veo desde arriba y te aplaudo, porque sé que tu trabajo es arduo Pero yo soy el que causó el fuego arduo, el bar Yo sigo rapeando, encontrando la calma Y el que no la encuentra, puedo mostrarle, puedo darle una parte Sigo rapeando, aplaude el under Todo esto es por el amor que causé y por todo lo que me falte Sigo rapeando, esto es esmalte, en realidad tu rap es esmalte Porque vos no lo sentiste, vos es implante Hermano, implante, pa' mi es una carga Estar escuchando cosas molestas que no me dicen nada Así que hermano, mejor no me digas nada Me prendes fuego interior, la mujer que lo hizo es una mujer callada Así que no me grite, hermano lo traigo otra vez Me dicen I wanna be, es el rap de Santa Fe Y vos lo ves en HD, vos sos un pez y no lo ves No, pues no me enojo H3 en HD3, mo' fuck up Tengo esa mierda y no me dicen quién es Ay, ay, le duele El Santi me dice qué mierda quiere No me diga quién avala Decime cuánto vale, decime esa mierda Y espero a que te velen Cuando estén muertos, se escucharán esas señales No, me dicen que no hay señales No te escucharon, entonces no tienen Alex TIEMPO No, está para la que tiene 40 de vuelta ya Por favor, de lo pido Sí, chiquete, sí Arriba Dale, dale Se lo damos en 3, en 2, en 1 Vigísima fe que vengo a rosario solo en el cole Y no vengo a contar eso Tu brother está en tu espalda No me presuma del peso Escucho de vuelta maldesto Me dicen el hombre y me alejo Que no quiero escuchar a este pendejo Que dicen no, pero no es complejo Hermano, parece que es mucho Tres cuartos le tiro Estoy harto de todo ese estilo Que tiran, hermano, estoy harto de mucho Me dicen Londi, rapeaste más alto Y no escucho Rapear más alto no escucho Y sigo rapeando alto Para eso nunca es mucho Me sale del alma Esa es mi carga No con tus brothers Mis brothers las descargan Dicen Londi, ¿qué le pasa a mi hermano? En la nalga Guacho, mejor rapear bien de neta Así que valga Voy a ver que valga 10 Entre 10 Otra vez Me dicen Londi Los dólares No es lo que te enseño Sócrates Hago las mías 10 Dicen Londi que pasan tus días Esto es la guerra Pero viene fricando Esto es la guerra Porque yo sigo rapeando Y recibo alabanza Con tu pecho y tu cuello Estoy afilando la lanza También con tu panza Voy a hacer que valga Tengo a mi homie Estás atrás en mi espalda Y sé muy bien Todo lo que pasa Porque cuando yo pierda No se amargan Porque saben que la recta es larga Y que muchas cosas me pasan Mi mamá también es una mujer callada Así que cuando me vea ganar Y no diga nada Voy a sentir mi alma Muy bien representada Y lo que dejo Las enseñanzas que me dejó Las pongo cuando los dejo perplejos Les arranco el sujejo De un tirón De un agarrón Es un garrón Si te ven ganar tus compas Porque saben que vos Podés representarte a vos Pero no a ellos cuando estás en la ronda Estoy en el corner como Coleman Cosmopolita la ciudad Me ve a gritar Me necesita ¡Diez! Soy el diez Pero no soy el diez Porque estoy encerrado en una jaula Y no tengo el peso de esa camiseta Porque eso no me pasa ¿Por qué? Porque el diez que era más promesa Flacasa Yo prefiero mantener Con las manos en la mesa Y las manos en la masa Sentir lo que pasa ¡Diez! ¡Gol! Te disculpa Te disculpa Te disculpa Te disculpa Ay que lo he tuya Te amocinó Te amocinó Te amocinó Te amocinó Te amocinó Te amocinó Tifárenle un poco Boludo Hay novices A ver Última semifinal LON, Holanda Jurado a la cuenta de 3 2, 1 Hay réplica Hay un voto para LON 2 para Holanda y 2 réplicas 4x4, 4 entradas gente Dale LON 3, 2, 1 Yo vengo a rapear acá pero sé muy bien cómo es esto Después caigo a lo del gordo me escribo un verso Cada rap es un nuevo comienzo Decime que el dolor no es intenso Yo sigo rapeando, el sistema está denso Yo rompo el clima y llego a la cima Men, 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 a mí también mi city me necesita Pero tengo que irme porque la ciudad es chica Me vas a ver millonario o me vas a ver en la misma Así son mis inversiones La mitad no se duplica Yo no estoy hablando de inversiones porque yo soy rapero No soy comerciante Yo voy a agarrar los mientos para arriba y voy a hacer que sea grande No, 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 no soy parte Y el día que deje de formar parte voy a mirarles Mira lo que creaste Estudio el mercado, estudio el comercio Para ayudar a mis compas que no los compren por dos pesos Tus brothers están atrás Mirá cuál es mi peso Yo no le voy a hablar a mis hermanos de comercio Porque ellos no van a venderse por dos pesos Son independientes, saben de eso No necesitan y se cansa Yo cada vez que rápido te tiro pies Tiro en los pies y es una lanza Ah, men, por favor Tus brothers no necesitan eso Pero fuman y se ponen de buen humor ¿Cómo es eso? El progreso no se vio Siempre fui lo mismo Pero dicen que cambió Sí, pero lo que pasa Dicen que cambió Porque ya están cansados y no dan más Lo que no se ve es la tristeza de atrás Cuando vos fumás, te relajás Pero yo vengo a algo Que yo te lo tiro y te atajás ¿Qué es lo que pasa? Esto es rap Esto es rap Y él me dice que no ve la tristeza que hay detrás Entonces con tu cara me enviás Me gustaría verte en la nuca que está atrás Y si estás triste, te voy a contar un buen chiste ¡Tiempo! ¡Shit! ¡Ey! Fue la primera réplica Jurado, ok Que locura semifinal Ok, holanda, el lón Jurado, me acompañan todos juntos Posta, todos juntos me acompañan A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Ay, réplica! ¿Algo para tomar? Última réplica Fue tres manos levantadas ¡No! ¿Ahora? Sí, semifinal ¿Ok? O sea, los tres primeros que levantan la mano votan ¿Ok? ¿Estamos? ¡Tata! ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Ah? ¿Estás listo, guacho? Cuando los tres primeros jurados levantan la mano votan ¿Ok? ¿Corta bigote, hermano? Sí ¡Aguanta su patación, güey! ¡Vamos, silencio! Por favor, silencio! ¡Ruido! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! 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 Si tus brothers son independientes y no saben del comercio, déjame decirte que están equivocados. Su estado mental es tener la mente del Estado. ¿En dónde están mis hermanos? Se ven equivocados. Me apunta la mano y hace el resultado. Su estado mental es mente del Estado. Dice que no son buenos mis hermanos. Acto seguido tiro una lima que ya tiró mi hermano y eso que fue en octavo. Anda a saber cómo te acordás que estoy llegando tarde. La única cara que tengo es la cara que hace el master. Hermano, van acá. No seas tan vivido. Yo no escuché a los suyos. Estoy pendiente a los míos. Me dicen lombies. ¿Qué le pasa? Yo ni los miro. Perdón si no los escuché. Es que vivo distraído, niño. Escuchaste a los míos porque estabas con los tuyos, con los míos. Que se siente que te susurren cosas feas al oído. Yo no sé de eso porque yo estoy diluido en el agua. Ellos fracasan. Yo llego a mi casa. ¿Qué se siente tener un demonio y un ángel? Escucho a los dos pero me quedo un mensaje. Dice Rolondi. ¿Qué le pasa? Esto es lo que traje. Vos cuando vas a Santa Fe te pregunto ¿Quién te agarpa el pasaje? No escuchás a los dos. Por eso veo que en tu hombro no hay firmeza. Lo que yo aprendí es que si vos escuchás bien tu alma el mensaje no se tergiversa. No. Tengo alma en la mesa. La voy a agarrar para repartirla. Hermano, ¿en dónde está la paz? La situación se tergiversa cuando empiezan a hablar de más. Me dicen dónde y qué le pasa. Busco la paz y me dan guerra. Esa mierda es pura niebla. La verdad que te puedo decir que no me dio el consejo ese porque ella prefirió que me dejar que hable y que me enderece. No me dejo callar con esta mierda. No sucede. En los meses van pasando y yo siento el... ¡Tiempo! Levantamos primero Lola, Gabino y Renu. Ok. Ok. Tenemos a los tres primeros manos levantadas. Ok. Renu, Gabino, Lola. Eh, primero un aplauso. Llegamos a la distancia final. Muy bien. Holanda, Lola. Jurado, a la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1... ¡HOLANDA! Bien.